Meditaciones Puritanas Cómo gozarse en el alma por Zomas Lie Salmo 62, 8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es un deber indispensable de los creyentes en todo momento el confiar solamente en el Señor. Esta santa confianza puede ajustarse a las más altas notas de la escala musical. Un alma confiada se mueve en una órbita más alta que otros santos y dirige la banda de las milicias del cielo. La paciencia alarga la esperanza y la confianza fortalece la fe. El elixir de la fe lleva consigo coraje y fortaleza y es lo opuesto del temor carnal y el desánimo de espíritu. Bendito es el hombre que, aunque sea atacado por todos los flancos, mantiene firme su posición. Una persona así agota las flechas del diablo y aún así no muestra síntomas de rendirse. Por el contrario, no retrocede ni un paso de la posición favorable que ha ocupado previamente. Así, David, sin inmutarse, dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Su confianza en Dios calmadamente extinguió en su corazón el vil temor que entra escondido al corazón del ser humano. La santa confianza se robó el corazón de José de Arimatea, que fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ver Marcos 15, 43 David se enfrentó a Goliat y tomó al oso por los dientes y al león por las barbas. Que el creyente haga de Dios su confianza y una vez que conozca su deber, con eso es suficiente. Con una mente valiente e impasible, alegremente emprenderá y se encomendará a él mismo y su éxito a Dios. ¿Cuáles son los efectos de una santa confianza? Una oración ferviente, efectiva, constante a Dios. Una obediencia sincera, universal, espiritual, alegre y constante a Dios. Aquellos que esperan disfrutar de lo que Dios promete, se asegurarán de realizar lo que Dios ordena. E incluso en este tiempo, experimentarán un gozo que arrebata el alma. Si el Señor es nuestra confianza y fortaleza, a buen seguro será nuestro gozo y canción. Traducido de un texto por Thomas Lee Que el Señor les bendiga.